Sigue el ambiente, sigue el ambiente, todos con las manos arriba Viento para acá al escenario ¿Cómo está el ambiente de Santa Rosa? A ver que me regalan un grito fuerte, fuerte Ese grito Otro grito más fuerte Están muy tristes los amigos acá en Santa Rosa Un grito bien fuerte No se escucha compadre, no se escucha nada No comieron tamales No comieron tamales Un grito pero bien fuerte Todo el mundo Eso me gusta, me gusta, me gusta el ambiente Por eso siempre venimos acá compadre Venimos a activar el ambiente, eso Todo se muere, te tere tere Ese estirite es un animal Y cuando va caminando El ritmo del cine es un ritmo sensional Dirigióme tu corazón una zona de la ciudad No quieres ni nada, te quieres divertir Venimos a este ritmo, el ritmo del incésimo No te muere, 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 El ritmo del tete es un ritmo secciona Tienes que ver tu cuerpo de un lado para la ciudad Si tienes buena onda se te quiere divertir Más tiempo con este ritmo El ritmo del tete es un ritmo secciona Me metemos este como el teterete 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 Oye Rosy Vamos a ver el teterete Una vueltecita No se que Oye Se lo van a robar El teterete es un ánimo Que cuando va a caminar Todo el teto es un bote Cuando el teterete va a bailar El ritmo del tete es un ritmo secciona Tienes que ver tu cuerpo de una para ciudad Si quieres buena onda se te quiere divertir Más tiempo con este ritmo El ritmo del teterete No te muertes como el teterete No te muertes como el teterete No te muertes como el teterete El teterete No te muertes como 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 el teterete Ay que rico esta Un paso para delante Un paso para atrás Y ahora de la vida Ay que rico esta Todas las muchachas Pasan a bailar Pasan a ir en la pista Ay que rico esta Y ahora de la vida Ay que rico esta Y ahora de la vida Y ahora de la vida Y ahora de la vida Vamos a bailar Vamos a gozar Y tu nuevo rima Hay que recuestar Y tu nuevo rima Hay que recuestar Pasito dura que se Hay que disfrutar Un paso para adelante Un paso para atrás Y ahora de la mitad Hay que recuestar Todas las muchachas Pasan a bailar Pasen a amistad Hay que recuestar Un paso para adelante Un paso para atrás Y ahora de la mitad Hay que recuestar Todas las muchachas Pasen a bailar Pasen a la pista Hay que recuestar Arriba las cervezas Arriba las cervezas Están ahí tomando una cervecita Tensito dura que hay que recuestar Tensito dura que se Tensito dura que se Tensito dura que se Tensito de la cerveza Hay que bailar, si no se nos da, hay que gozar, pasito lo que enseña. Hay que bailar, si no se nos da, hay que gozar, pasito lo que enseña. Hay que bailar, si no se nos da, hay que gozar, pasito lo que enseña. Hay que bailar, si no se nos da, hay que gozar, pasito lo que enseña. Hay que bailar, si no se nos da, hay que gozar, pasito lo que enseña. Hay que bailar, si no se nos da, hay que gozar, pasito lo que enseña. Hay que bailar, si no se nos da, hay que gozar, pasito lo que enseña. Hay que bailar, si no se nos da, hay que gozar, pasito lo que enseña. Para el monte, la masita por el monte, chiquitito. Para el monte, la masita por el monte, chiquitito. Levanta la pasita por el bote 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 Levanta la pasita por el bote